de la violencia contra las mujeres. Nayarit ocupa lugares preocupantes en materia de violencia contra las mujeres. Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las Niñas, se realizó un curso-taller en las instalaciones del Auditorio Rey Nayar del Tribunal Superior de Justicia y en donde se abordó el feminicidio y sus expectativas frente al sistema penal acusatorio. Carla Michelle Salas, abogada feminista y defensora mexicana de los derechos humanos, fue la ponente de dicho taller, quien abordó datos alarmantes como el hecho de que Nayarit ocupa los primeros lugares a nivel nacional de violencia contra las mujeres, junto con los estados de Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, entre otros. Pasando esa información, está, digamos, ocupando los lugares con Chihuahua, Guerrero, Distrito Federal, Estado de México. Ahí se ubica su estado. Es decir, en realidad estamos hablando de que tenemos un problema. Asimismo, la abogada señaló que la mujer no denuncia el maltrato y hoy en día la violencia está superando el estrato económico, así como la instrucción académica de las mujeres. El maltrato ya no es característico de la mujer de nivel socioeconómico bajo. En la actualidad, las mujeres de todos los niveles lo están viviendo. Y la mujer, en una mejor posición económica o educativa, no se atreve a denunciar, ya que suelen sentirse avergonzadas al no cumplir con el estereotipo de la víctima. Para Enfoque TV, Kenia Carrillo.